Y hoy en Cocinillo al Vegano lo que vamos a ver es cómo se puede veganizar la nueva hamburguesa de Burger King, la Cheddar Tender Creeps, y la vamos a hacer con tofu ahumado, aquí tengo esta plancha de tofu ahumado largo, veis he cortado un trozo, una tira larga, he puesto un vaso ancho, y lo tengo aquí marinando en salsa de barbacoa vegana, veis este filet de redondo de tofu, lo he hecho con aceite de girasol, o un aceite suave que tengáis, un poquito de vinagre de manzana, salsa de soja, este ingrediente es el más importante, el que va a dar sabor a bacon, sirope de arce, y también el humo líquido, también es bastante importante, pimienta negra, ajo, cebolla en polvo, y pimentón ahumado. Bueno, pues voy a tener este marinado aquí, al menos una horita, para que se vayan integrando los sabores, voy dando la vuelta para que se vaya todo uniendo, y también tengo aquí, con lo que me ha sobrado, esto por supuesto lo voy a utilizar, voy a hacer las tiritas de bacon, también con este tofu, con estos trozos, lo voy a hacer en tiritas, y también lo voy a poner a marinar con el resto. Pongo en el marinado, los trocitos de tofu, así cortados, tipo cortezas, y ahora lo que voy a hacer es triturar unos nachos, así lo voy a machacar, lo vamos a hacer polvito, para hacerlo con el rebozado de la hamburguesa, y mientras tanto, mientras pasa ese rato en el que se está marinando el tofu, voy a ir preparando el resto de la hamburguesa, voy a poner la lechuga, el tomate, etc. Tengo ya todos los ingredientes para hacer la hamburguesa, la veganesa, el queso, la lechuga, el tomate, los nachos tritulados, molidos lo máximo posible, y tengo aquí, lo más importante, el filete ya marinado, con el adobo de tipo bacon, voy a rebozarlo, así, aprovechando. Pasamos todos los nachos, y ya la vamos a poner en la sartén. Este lo vamos a hacer con aceite, con un chorrito de aceite, que cubra la sartén, y este, sin embargo, lo vamos a hacer a la plancha. Lo vamos a dejar un poquito con textura dura, un poquito pasado, quemado. Pongo el pan en el horno. Y mientras ya voy haciendo la hamburguesa, el abundante aceite caliente, también tengo papel de cocina preparado para cuando lo tenga que sacar. Y esto lo vamos a hacer a fuego medio, dos minutos por cada lado. La hamburguesa ya está, la saco, la escurro en papel de cocina reservo, y vamos a por las tiritas de bacon. Pues con el mismo juguito que tiene, lo vamos a freír, no vamos a echar aceite ni nada, y lo voy a poner a fuego alto, lo voy a churruscar un poquito, el tofu. Un minuto por cada lado, así a fuego muy alto. Le puedo poner un poquito más de marinado, de bacon, para que se haga bien. Y ya cuando empiece a estar quemadito, lo sacamos. Ya tengo el pan tostado, y vamos a poner en el siguiente orden los ingredientes, veganesa, la carne, vamos a ponerle ahora el queso, si lo tenéis chégar, mejor que mejor, vegano. Ahora le ponemos sobre el queso la sira de bacon alrededor eso es. Por encima un poquito de lechuga. Ahora le toca el tomate. Dos rodajitas pequeñas de tomate. Otra vez veganesa. Uy, se me cae el tomate. Es lo que son pequeñitas las lonchas, pero aún así se caen. Y ya cerrar la pedazo de hamburguesa que hemos preparado y miración a la nueva de Burger King. Y ya la tenemos, la cheddar tender crisp de Burger King veganizada. Gracias. Gracias. Gracias.